¿Qué pasaría si una persona flotara en el espacio cerca del sol durante 5 minutos? Y sin usar traje espacial, lo más probable es que la persona sufriría una mutación causada por la radiación del sol, la cual haría que el individuo desarrollara una energía ilimitada en su cuerpo, por lo que la persona nunca volvería a tener hambre en su vida, pues sería como una batería autorrecargable, además tendría tanta energía que sería capaz de volar. Por último tendría habilidades piroquinéticas que le permitirían lanzar fuego con sus manos, incluso poder provocar incendios con su mente, esta persona también sería inmune al fuego y lo más perturbador si lo quisiera podría incendiar la tierra entera.